Se les capacita en el área de administración, en el área de mercadotecnia, en el área de finanzas y contabilidad, en diseño o identidad corporativa, también tenemos un área legal de apoyo, por supuesto en el área de mercadotecnia y en el área de psicología aplicada de emprendimiento, que es algo muy innovador a nivel internacional, lo que estamos haciendo en la UACJ es aplicar herramientas de esta área de conocimiento, psicología aplicada a fortalecer las habilidades, aptitudes que puedan tener ellos como el emprendedor. Tras todas las asesorías brindadas para que a través de las diferentes instancias del gobierno se puedan adquirir los fondos necesarios para financiar los proyectos que se tienen en puerta y que destacan por ser innovadores en la frontera, por lo que existen amplias expectativas al respecto. Sí, ya tenemos un vínculo establecido con algunos asesores financieros certificados de México Emprende, a través de los cuales vamos a vincularlos a estos proyectos para poder recibir el lanzamiento correspondiente de cualquiera de los tres diversos niveles de gobierno, ¿no? De que son fondos para reporteros.